Y esta madrugada un bus del Transantiago fue quemado por encapuchados en el sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central. El hecho se registró en la intersección de las avenidas 5 de Abril con Vista Hermosa. Según información policial, cerca de las 5.30 de la madrugada, un grupo de al menos cuatro individuos subió armado al vehículo del recorrido 509 y obligó a descender al conductor y a los pasajeros. Posteriormente lanzaron elementos incendiarios al bus que quedó completamente destruido. En el lugar se encontraron panfletos alusivos a la muerte de Sebastián Obersluij, un anarquista que murió el 11 de diciembre del 2013 al ser baleado cuando intentó asaltar un banco. En tanto, desde el gobierno condenaron el atentado y anunciaron acciones legales contra los responsables. Se ha producido un hecho que nosotros condenamos de manera enérgica. El gobierno va a presentar la respectiva querella criminal para el total esclarecimiento de estos hechos y el equipo jurídico de la subsecretaría del interior está estudiando en este momento cuál va a ser el mecanismo específico para garantizar que este hecho sea esclarecido y sus responsables sean sancionados. Gracias.